Muy buenos días, Nole. Bueno, buenísima la presentación, porque justamente se trata de un investigador, biólogo, diseñador gráfico, autor de libros. Tengo en mi mano el último, digamos, de la trilogía. Y de esto vamos a hablar, de hierbas, de hierbas medicinales, de plantas, del valor que tiene el conocerlas, recolectarlas, consumirlas y sanarnos, además, con todo esto, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte. Además, trajiste algunos especímenes, por así decirlo. Bueno, para ambientar un poco el contexto del libro, ¿no? Perfecto. Acá tenemos una menta, un diente de león y un ajo silvestre. Todo recolectado en el perímetro de dos manzanas. Perfecto. Vamos a hablar de eso, porque los uruguayos somos muy de tomar el mate, que también es una hierba que tiene un montón de propiedades, y de ponerles los yuyitos adentro. El tema es saber qué le pones y dónde lo recolectaste. Porque a veces, claro, uno lo saca de repente de la calle y le hizo a piso un perro, o tiene contaminación de los autos, ¿no? Del monóxido de carbono, o tiene quien sabe lo que. Y ahí ya no funciona igual, ¿verdad? Sí, claro. Y ahí lo que conviene en general es lavarlos muy bien, como hacemos generalmente con las verduras clásicas, ¿no? Pero a veces lo más embromado es las toxinas que liberan los autos, lugares muy transitados. El pis del perro, en realidad, uno se lo lava muy bien, es parte del orgánico, ¿no? Este, pero bueno, sí, mucho mejor una salida de campo en el lugar más abierto. Nunca estamos afando de algunos problemas, o sea, también en el campo abierto podemos tener lugares con pesticidas, agrotóxicos, o sea que es importante saber la fuente y dónde se recogen para poder usarlas. Alejandro, en este libro hay una investigación y una recolección de más de 100 hierbas y otras hierbas y otras plantas. Pero no solamente tenés una ficha técnica, que además quiero resaltar que como fotógrafo y diseñador gráfico este libro lo hizo Alejandro, y es una maravilla porque esta ficha técnica uno la recorre de otra manera. Ves la foto, identificás, porque eso es clave, ¿no? No vas a levantar una planta considerando que es otra, pensando que te hace bien para una cosa, y de repente no funciona porque no es la planta, por ejemplo, ¿no? Claro, y yo creo que es un libro que es muy colaborativo, muy hecho en conjunto, porque tuve que entrevistar a varios especialistas que trabajan como herboristas, y sí, el tema de las dosis es fundamental. Nuestra gran gurú, como digo yo, de las hierbas Marión Aguilera, siempre insiste que la dosis, como decía Paraceso, hace al veneno, o sea que depende de cuánto y cómo se toma o procese para que eso pueda tener un beneficio o pueda considerarse algo que pueda ser problemático. No, además, por ejemplo, es diferente hacer una infusión que hacer una decocción. Claro. Y podemos aprovechar para contarle a la gente, porque hay gente que va a estar diciendo ¡Ay, yo lo hacía así y está mal! Hay cosas que no podés poner en altas cantidades porque se hacen tóxicas. Claro, por ejemplo, mira, la menta, ¿no? En este caso estamos viendo una menta, hay muchas variedades, en general hay muchos híbridos, por eso es muy difícil identificar las mentas. Esto es una menta que es del grupo de la espicata, que es la famosa hierbabuena, la hierba que le dice a mucha gente también le llama la menta levante, que se caracteriza porque casi no tiene pesíolo, nace directamente del tallo. Muchos lo conocerán porque es la menta que se utiliza para ser el mojito cubano. Claro. Y tiene un contenido de mentol inferior a otra menta que es la más usada a nivel medicinal, que es la menta piperita. Claro. Pero ahí está justamente la cuestión, o sea, el alto contenido de mentol puede llegar a ser tóxico. Tenemos los uruguayos la idea de que, bueno, que las hierbas podrían ser inocuas, o que las hierbas todas son buenas y en toda cantidad, y no es así. En el libro, por ejemplo, Raquel Barr, Fernando Caillós, trabajaron mucho en el tema de las dosis. Claro. O sea, cada una de las fichas tiene una recomendación de cómo usarlas y demás. La infusión es una extracción con agua caliente. Es una tizana. Es una tizana. Si en general hay una diferencia conceptual, algunos técnicos opinan que las tizanas son combinaciones de hierbas con otros productos vegetales o con especies, y que las tés o las infusiones están directamente a un elemento en particular. Entonces, por ejemplo, el alto contenido de mentol de una menta, si es una dosis muy alta, puede llegar a ser tóxico. Por ejemplo, hay casos de utilizar mucha menta polio, que es una variedad, que tiene además de mucho mentol, tiene pulejona, que es una sustancia que en altas dosis es tóxica. Entonces, por ejemplo, si uno hace una mezcla de muchas hierbas, una hierba puede generar una sinergia con otra y generar algo que uno no quiere a nivel de su beneficio. Exacto. Los principios activos de todos los medicamentos vienen de las plantas. Las plantas son las que abundan en el planeta, más allá de que uno como animal, reino animal, se siente superior, y no es así. ¿Y en qué proporción está el reino vegetal y la flora, por ejemplo? Los vegetales y los animales, la flora y la fauna. Claro. En realidad, estamos acostumbrados a hablar de nuestro planeta como el planeta azul, desde que se vio desde el espacio, por su gran cantidad de agua. Pero si uno pesa, por ejemplo, los seres vivos del planeta, ese peso está representado en 99,7 por plantas. Mirá. O sea, somos un planeta verde. Increíble. Ahora, el uso de las hierbas, que es algo obviamente milenario y que nosotros en la sociedad occidental estamos intentando recuperar como conocimiento y patrimonio vegetal. No así la medicina tradicional china o la yurveda en la India, que utiliza muchísimo el recurso de las hierbas como productos sanadores. Yo recuerdo, para darles un ejemplo, ¿no? Para darles un ejemplo de la potencia que puede tener. Cuando vino aquí el especialista catalán Pamiés, él habló de una planta que se llama perilia. Los japoneses la conocen como shiso porque se utiliza y es comestible, se utiliza en la cocina japonesa. Es una planta que tiene un alto contenido de antialérgicos. Muchísimo más potente que la loratodina comercial. O sea, que es un antihistamínico natural que hace que maticas la hoja. Podés masticar la hoja, podés hacer infusiones, podés incluirla en la dieta. Pero lo que tiene, por ejemplo, la perilia es que, en general, las hierbas o la terapia de arboristería tiene una acción que tiene que ser muy perseverante y a largo plazo. La perilia es casi inmediata. Impresionante. Uno mastico una hoja y hay un corte. Y después hay unas hierbas que tenés que tener como básico de botequín, ¿no? La malva y tantas otras. Yo no quiero dejar de decir, porque el tiempo se nos va a ir volando y hay tantas cosas para contar, que este libro, además de ser un compendio de las hierbas y una ficha técnica, tiene montones de recetas. Acá, por ejemplo, es un alfajor hecho, pero con hierba mate. Con hierba mate. Mirá, ahí colaboraron varios cocineros. Pero, por ejemplo, Adrián Orio, cocinero de Macachín en Maldonado, trabaja mucho con hierbas de recolección. Por ejemplo, él fue el que me enseñó a identificar el ajo silvestre. Mirá. Hoy pulula en todo Montevideo y en Uruguay. La flor blanca tiene quillas verdes, huele a ajo, es de la familia de los ajos. Se conoce como el falso ajo también. El falso ajo o el ajo silvestre. Y es delicioso. Con esto se puede hacer panes aromatizados. Helado de eucaliptus, limonada con malvarrosa y tantas otras cosas más que vas a encontrar en este libro, que están todas las librerías ya y que ya fue presentado y se va a seguir presentando. ¿Verdad va a haber una nueva presentación? Sí, ahora va a haber, vamos a ser en la feria del libro. Vamos a estar el viernes 11 a las 9 de la noche. Va a estar Laura Rosano, que es una productora agroecológica y que también colaboró con el contenido del libro. Y Gregorio Tabaqueán, que es un antropólogo etnobotánico. Es una disciplina que está tomando mucha fuerza justamente en esto de la recuperación del patrimonio vegetal. Alejandro, quiero invitarte a ti y también a toda la audiencia a conocer el contenido del programa de Calidad de Vida que tenemos el próximo domingo a las 9 de la mañana para todos ustedes. El próximo domingo en Calidad de Vida Fundación Astur Hablamos de la importancia del apoyo y los cuidados de las personas mayores y conoceremos detalles del evento que celebrará los 10 años de la Fundación. Próstata Una cirugía mini invasiva propone una intervención muy amigable y casi ambulatoria. Nos cuenta los detalles de esta técnica el doctor Alberto Villalba. Pinturas Madre Una forma casera y natural de aprovechar al máximo los principios activos y las propiedades curativas de las plantas. Una naturópata nos explica cómo se preparan. Mujeres por la ciencia Recibimos a la antropóloga Mónica Sanz para conocer los detalles del proyecto ganador de la edición 2019 del premio L'Oreal Unesco. Muy bien, bueno, me resta despedir a Alejandro que la verdad que seguiría hablando toda la mañana con él. Me encanta el concepto de que todos somos una semilla y potencialmente podemos ser lo que queramos. Cerrar diciendo que va a haber un congreso muy interesante que es la primera vez que se hace. Sí, se va a hacer un congreso a instancias de la gente de la Botica del Señor y un grupo de interés que se unió para esto. Va a ser el 10 de noviembre en el Sheraton. Este, viene un arometeropeuta de apellido Spegasini muy conocido en Buenos Aires. Y se va a hacer, bueno, un combo donde vamos a hablar a partir de los elementos naturales. Hablamos de fuego, tierra, agua y lo verde. Todo en un congreso donde va a estar dirigido a la salud y el entorno natural. Queda hecha la invitación entonces para todos ustedes. Gracias, Alejandro. Un placer, un lujo tenerte. Nosotros nos vamos con consejos de salud capilar a TRC.